Y llegó el día de la última jornada del alcalde de Punta Arenas en su cargo. Esto ya en los últimos días de actividades previo a la inhabilidad de los jefes edilicios. En esta jornada realizó una cuenta pública de su gestión, ya que como ha sido la tónica durante este tiempo de pandemia, ha sido de vía telemática, en donde quiso destacar hitos como por ejemplo en salud. Respecto de salud, y tal como partí señalando un año golpeado por el COVID, quiero nuevamente agradecer a todo el personal del área de salud municipal, que ha sido un orgullo, no solamente ahora, sino de siempre, pero ahora con mucha más carga de trabajo. Doy algunos números. Del año 2019 al año 2020 se aumentaron los vecinos, inscritos en los consultorios municipales en un 2%, llegando a los 97.269, que es una cifra muy, muy importante. Lamentablemente las consultas médicas presenciales bajaron a 32.246. También uno de los temas que llevó a destacar el alcalde durante la gestión del último año fue educación. Hubo un esfuerzo extra y se aumentó la deuda y mago responsable finalmente para lograr que muchos alumnos pudieran contar con un computador o con una tablet o con señal de internet para poder continuar las clases online. Fue un año donde tuvimos que acomodarnos a las circunstancias y por cierto, que los niños de nuestros establecimientos sean los menos afectados posible producto de este virus que llegó, quiero recordar, con la supresión de clases el día 18 de marzo del año pasado. Una cuenta pública que destacó los hitos de la gestión. Que si se hubiese mantenido el calendario electoral como correspondía originalmente, tendría que haberla realizado el alcalde electo de octubre del 2020, pero como no fue así, la realizó la actual autoridad comunal.